Oye, Cochitina, ¿y aquella voz? Es paraíso, es paraíso para todos. Y el que pudiera ver, le ha caído en el campo de la mar, le va a disfrutar. Y el que está el orden, le ha caído en el campo de la mar, le va a disfrutar. Cuesta, 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 cuesta.